Este es el estero de Ensenada Vamos a ver que sale ahorita con el Capi Reinaldo Un lenguadito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le pasó? No le quedo abajo No le encuentro Cuando me eche se me pegó ¿Pegó? ¿Prendió? Vamos a ver ¿Cabrilla? ¿No está buena? Vamos a ver El esmeldo ¿Prendió? ¿Cabrilla? 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 Ya praise ¿Ya prendieron? ¿Ya prendieron? Y andan bien prendidos el Oscar Y a Luis se le acaba de ir una ¿Si lo traes tu Oscar? Una cabrilla yo creo Mira a Reinaldo Acaba de prender otra ¿Que era? ¿Cabrilla? Ahí esta ¿Y de este lado que? ¿Tambien cabrilla? Ah si Esta cabrilla ¿Cabrilla o que? ¿La doble era? Un dobletón de cabrillas Para ayudar a ellos Ahí está Ya es prendido ¿Eso era una cabrilla? Si Si ¿Si? 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 Y andola Oscar con otra cabrilla Está ahí ¿Si? ¿Si? Si, si no es para atrás No es para atrás Si ¿Es el doble? ¿Es un arco? ¿Es un todo? ¿Es un barco de sancero? ¿Se oye? Cabrita Cabrita torre cabrita